Te vi todo mi amor, te entregué mi corazón Y no supiste apreciar la situación Me abandonaste diciéndome un simple adiós Y no miraste lo que había dentro de mi corazón Tú dices que es difícil seguir hacia adelante Pero en cada minuto, pero en cada segundo sé que soy el triunfante Yo sé que vives con él, y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya, piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él, y sé que duermes con él Pero sabes muy bien que soy el que te hace sentir mujer Sé que ahora tú te encuentras arrepentida Por haberme descartado y borrado de tu vida Pero sigues sintiendo esa fuerza que te excita Pues yo vivo refugiado, refugiado en tu memoria Y estoy esperando el momento para amarnos Y así entregar la pasión, darle sentido al amor que tanto hemos anhelado Yo sé que vives con él, y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya, piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él, y sé que duermes con él Pero sabes muy bien que soy el que te hace sentir mujer Yo sé que vives con él, y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya, piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él, y sé que duermes con él Pero sabes muy bien que soy el que te hace sentir mujer Yo lo sé, muy bien lo sé Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Pero en cada caricia tuya, piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Porque tú sabes que soy yo, el que te hace sentir mujer Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Yo sé que vives con él, que duermes con él Pero en tu mente soy yo Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Sé que tú te encuentras arrepentida, por descartarme de tu vida Si me lo has dicho a tus ojos, que me quieres Yo sé que vives con él, y sé que sueñas con él Vives con él, sueñas con él Vives con él, duermes con él, pero sueñas conmigo Vives con él, sueñas con él, vives con él, sueñas con él Algunas veces yo sueño contigo, que tienes frío, y yo soy tu abrigo